El cuerpo sin vida de un sujeto con señales de estrangulamiento fue localizado por vecinos de la colonia Santa Luisa Chinautla. Vecinos del sector deportivo de la colonia Santa Luisa, municipio de Chinautla, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que no pudo ser identificado. El cuerpo tenía señales de violencia. El hombre estaba mordazado y atado de pies y manos. Se presume que el individuo fue estrangulado. El cuerpo fue abandonado en una cuesta ubicada a cercanía del Polideportivo Santa Luisa. Los vecinos indicaron que la víctima no era conocida en el lugar. La Vecina de 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 la Vec